Continuación, Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 12 de mediodía Los invitamos a continuación a conocer nuestros titulares de los hechos registrados en las últimas horas en la ciudad y región Bienvenidos Un nuevo atentado sicarial deja como resultado un hombre herido en el barrio San Judas, Comuna 3 de Barranca Bermeja Espere las denuncias de los barranqueños en la sección de reporteros ciudadano Director del Hospital Internacional de Colombia entrega último parte médico del estado de salud de los menores heridos en explosión Viceminista de Interior se encuentra en Barranca Bermeja para el diálogo en la mesa de acuerdos entre Carpa por la Justicia Tarifaria y la ESA La electrificadora de Santander a través de uno de sus voceros explica los alcances del primer acuerdo logrado en la mesa de diálogos Conozca las fechas estipuladas para el pago del aporte monetario del programa Colombia Mayor correspondiente al mes de septiembre Continúa la entrega de ayudas a familias del sector de Pozo 7 que resultaron afectadas el pasado 1 de octubre en la explosión Este jueves el Club Deportivo Alianza Petrolera se sumó a la entrega de ayudas alimentarias a familias afectadas en el sector de Pozo 7 En los deportes, mediante comunicado de prensa se conoció la salida del jugador Carlos Pérez de Alianza Petrolera Deportivo el referee tiene abiertas las inscripciones para el tercer torneo de empresas y comerciantes Y al cierre, en la sección de recomendados, colozca la película de estreno para ver este fin de semana en pareja, familia y amigos Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver Iniciamos con el desarrollo de nuestra información, un nuevo atentado sicarial deja como resultado un hombre herido en el barrio San Judas, Comuna 3 de Barranca Bermeja Nuevamente, las balas irrumpen la tranquilidad de los barranqueños Esta vez hacia la medianoche de este miércoles, donde un hombre resultó herido en un establecimiento abierto al público del barrio San Judas, Comuna 3 de Barranca Bermeja Según testigos, los hechos se registraron cuando Jefer David Polanco Macías, de 24 años, se encontraba en el establecimiento comercial Cuando sujetos desconocidos llegaron en dos motocicletas, quienes atentaron contra la vida del hombre Ocasionándole heridas en su brazo izquierdo, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial de la ciudad Al parecer, la víctima sería el administrador del establecimiento Autoridades competentes adelantan labores de investigación para dar con la ubicación de los responsables del hecho Director del Hospital Internacional de Colombia entrega último parte médico del estado de salud de los menores heridos en explosión Desde el Hospital Internacional de Colombia se entrega el más reciente parte médico de los menores que resultaron heridos en la emergencia el pasado 1 de octubre En el sector de Pozo 7, que fueron trasladados hace unos días a la ciudad de Bucaramanga La primera menor que ingresó al Hospital Internacional con una quemadura extensa de un 60% de superficie corporal quemada Se encuentra aún en cuidado crítico, recibiendo todo el manejo, iniciando un plan de despertar lentamente Con un poco de mayor estabilidad en todos sus signos vitales y en toda la función de sus órganos Y haciéndose todo el procedimiento y el protocolo de la unidad de quemados con las curaciones Hasta el momento con un resultado favorable Sin embargo, por ser una quemadura de tal extensión, el pronóstico sigue siendo muy reservado El otro menor de 7 años que había ingresado por el servicio de emergencias y trauma Recibió todas las valoraciones por el equipo de cirugía plástica, la unidad de quemados de dolor Y se revisaron las imágenes con una contusión cerebral leve y una fractura de los huesos de la nariz Que no requirieron ninguna intervención quirúrgica Se espera que el estado de salud de los menores siga mejorando Y que pronto todos puedan estar sanos y salvos con sus familiares en el seno de sus hogares Este jueves, el Club Deportivo Alianza Petrolera se sumó a la entrega de ayudas a familias afectadas en el sector de Pozo 7 En la mañana de este jueves, el equipo deportivo Alianza Petrolera Realizó la entrega de mercados a familias que resultaron afectadas en la emergencia registrada El pasado 1 de octubre en el sector de Pozo 7 Y hoy estamos acá sensibilizándonos con las personas damnificadas Con personas que hoy tienen una gran necesidad Y Alianza Petrolera ha venido a poner su grano de arena A aportar algunas cosas que son primarias para ellos en este momento Y bueno, trayendo bendiciones a este sector El gerente del equipo Auri Negro resaltó el objetivo importante de esta actividad El objetivo es brindar ese apoyo, ese aliento, esa energía que nos transmiten siempre en el estadio Y nosotros poder brindárselos a ellos en este momento difícil por el cual están pasando El mensaje es Alianza está para toda Barranca Bermeja Ustedes están para nosotros siempre, nosotros estamos para Barranca Bermeja Para apoyarnos en los momentos difíciles y ser siempre solidarios Con este grupo de solidaridad el equipo Auri Negro se une a esta noble causa por las víctimas del sector de Pozo 7 Que tanto lo necesita Subsecretaría de Gestión de Riesgo y Desastres asegura que continúa la entrega de ayudas a familias del sector de Pozo 7 La subsecretaría de Gestión y Riesgo sigue haciendo presencia en la entrega de ayudas humanitarias Para las familias que fueron afectadas en la explosión presentada el pasado 1 de octubre en el sector de Pozo 7 Hasta el momento se han entregado más de 500 ayudas alimentarias En el día de ayer se entregaron 50 bultos de cementos Se entregaron 200 láminas de zinc y se entregaron 30 láminas de ternit Esto nos permite ir poco a poco restaurando las viviendas Algunas que sufrieron solamente daño de techos y otras que sufrieron daños estructurales Con el apoyo del equipo de la subsecretaría de gestión del riesgo, organismo de socorro Presidentes y Ediles se hace el respectivo acompañamiento para entregar estas ayudas puerta a puerta a los afectados Las ayudas se están entregando puerta a puerta Tenemos un equipo de la subsecretaría de gestión del riesgo que va hasta allá En compañía del afectado, verifica las afectaciones, se entregan Y también nos acompañan los organismos de socorro y algunos Ediles, presidentes de junta Que nos están ayudando aquí a la comunidad a identificar los que son realmente afectados Se dijo que se le hace un llamado a la solidaridad para que se unan a esta noble causa Se realiza la campaña Ladrillotón para familias damnificadas en Pozo 7 Cualquier ayuda que usted pueda dar será bien recibida Continúan las ayudas para las familias damnificadas en explosión el pasado fin de semana en el sector de Pozo 7 Esta vez, Asojuntas, Ediles, presidentes de acción comunal de la Comuna 4 Están realizando una campaña denominada Ladrillotón Entramos en la carpa solidaria aquí en el punto del parque ecológico del 50enario Iniciativa de Asojuntas y Ediles de la Comuna 4 Estamos iniciando una campaña que la hemos denominado Ladrillatón Recibimos ladrillos, por supuesto, tejas, varillas, ventanas en buen estado Y otros elementos para construcción Recordemos que son 7 casas con pérdida total Pero también son 83 familias que necesitan de su ayuda La campaña finaliza el 10 de octubre, así lo indicó la organización de esta Si usted desea hacer cualquier aporte desde colchones, ropa, alimentos no perecederos Útiles de aseo y cualquier otra ayuda que le nazca Por eso también recibimos productos perecederos y no perecederos A partir de hoy, 5 de octubre hasta el domingo 10 de octubre Estaremos aquí, luego miraremos si lo rodamos a otros barrios de la Comuna 4 Pueden dirigirse a la carpa solidaria Ubicada en el parque ecológico del barrio 50enario Exactamente al lado del CAI Policial La solidaridad es el amor de los pueblos Viceministra del Interior se encuentra en Barranca Bermeja Para el diálogo en la mesa de acuerdos entre Carpa por la Justicia Tarifaria y la ESA Judith Salazar es la Viceministra del Interior para el Diálogo Social Quien está en Barranca Bermeja participando a nombre del gobierno del presidente Gustavo Petro Y lo hace en la mesa de diálogo del petitorio de la Carpa de la Justicia Tarifaria a la ESA Lo que esperamos de esta jornada de diálogo que vamos a realizar desde hoy miércoles hasta el día viernes Llegar precisamente, repito, a esos acuerdos Lograr la mayor parte del pliego de peticiones que podamos concertar Pero en últimas el fin esencial es que la comunidad sienta que se le ha dado respuesta a estas peticiones puntuales que han presentado Y a la vez que a partir de hoy donde estamos en este espacio de diálogo generando confianza Porque el hecho de haberse desplazado el gobierno nacional a hacer frente, a estar aquí presente Contribuyendo a estas soluciones, también esperamos que la comunidad responda Alta funcionaria del Estado habló sobre los primeros acuerdos logrados en el primer día de negociaciones Estos diálogos, estas conversaciones se hagan sin ningún tipo de vía de hecho Entonces lo que le pedimos a la comunidad es que así como ya llegamos a ese acuerdo principal Porque el punto 16 era uno de los acuerdos de las solicitudes más sensibles que había en el pliego de peticiones Ya la empresa cedió precisamente esa petición Entonces esperamos que también haya una respuesta de la comunidad Levantando precisamente la jornada de protesta Y que podamos continuar el diálogo de manera tranquila y generando confianza, repito Hasta el viernes 7 de octubre la viceministra Salazar estará en Barranca Bermeja Pero se prevé su regreso para continuar con la mesa hasta un acuerdo final La electrificadora de Santander a través de uno de sus voceros Explica los alcances del primer acuerdo logrado en la mesa de diálogos Edgar Álvarez es el profesional de la ESA en la mesa de diálogos Con voceros de la Carpa de la Justicia Tarifaria Él se refiere al primer acuerdo logrado El tema de no a las suspensiones mientras estemos en conversaciones Figúrese Pedro que el día 8 de septiembre nos reunimos en las instalaciones del hotel San Silvestre Ese día adquirimos un compromiso de no hacer suspensiones durante 15 días Esa fecha se cumplió el 23 de septiembre Nosotros honramos esa palabra cumpliendo Pero llegó un punto de finalización y comenzamos a hacer las suspensiones Hoy en esta conversación se vuelve a poner el mismo tema Y nosotros dijimos sí, pero con unas restricciones Porque aquí está en juego un tema legal Sobre todo un tema regulatorio Sí a las no suspensiones en los siguientes nichos de mercado Para los estratos 1, 2 y 3 Sí de no a las suspensiones Con el tema de no suspender donde se tenga una deuda En el valor de la energía que está en la factura No superior a los 50 mil pesos Y no a las suspensiones en aquellos usuarios Que por ley nos toca que suspender Son aquellos usuarios que llegaron a los dos meses de morosidad Y que por un tema legal debemos suspenderles por un principio de solidaridad A ellos no les vamos a suspender producto de estos acuerdos que llegamos Los demás se van a suspender Es decir, el que debe 3, 4, 5 y hasta más meses continuaremos la suspensión El que debe más de 50 mil pesos se continuará la suspensión Si no está dentro de los dos meses Con algunas restricciones o excepciones Hasta el próximo 30 de noviembre No habrá corte del suministro de energía a clientes morosos Estamos en los 18, estamos recorriendo temas muy operativos Pero hay un tema que es muy álgido que generó la protesta El tema tarifaria Nos está acompañando esta tarde Uno de los delegados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas Que está haciendo toda la explicación regulatoria Frente a lo que nosotros hacemos como electrificadora En el tema de aplicación de tarifas Hemos recorrido temas de prepago Hemos recorrido temas de contadores Y seguimos en la conversación porque Surgen muchas controversias Muchas iniciativas que En aras de ser muy transparente Pues estamos brindando Que este diálogo se dé entre las partes Con intermediación del Ministerio del Interior La propia viceministra, la doctora Judit Y con el acompañamiento de la CREF Álvarez indicó que uno de los puntos del petitorio más complejos Es el relacionado con la tarifa del servicio de energía La mesa continúa este martes en un importante hotel de la ciudad En Chrome encontrarás experiencia y tecnología La mejor combinación para expresar tu sonrisa Agenda tu cita en la página www.chrome.com.co Seguimos llevando a nuestra comunidad El acontecer de la ciudad y región Si usted quiere ampliación de estas y otras informaciones Las puede encontrar ingresando a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una primera pausa Ya regresamos con más información a Enlace Noticias En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos Y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia Visítenos www.chrome.com.co GN Proyectos SAS Construcciones Les trae Vaya de Argelia Un proyecto pensado para ti 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños Aplican todos los subsidios de vivienda No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia Vaya de Argelia Hacemos realidad tus sueños Eres la energía que impulsa a este territorio La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia Por eso, te acompañamos para que sigas aportando el crecimiento de tu ciudad E invertimos para incentivar la generación de empleo y el regreso de las comunidades barranqueñas Contribuimos al cuidado del ambiente con la siembra de árboles en Barranca Bermeja Y los proyectos productivos que desarrollan agricultores de la zona En ESA iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella hija del sol En el Colegio El Rosario queremos que tus hijos sean felices Acompañándolos a descubrir y a potenciar todos sus talentos A través del trato personal e integral que brindamos En busca de la excelencia En nuestro colegio, tus hijos vivirán momentos inolvidables La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia Veolia, renovando el mundo HST Arquitectura te trae dos casas con toda la calidad de nuestras construcciones Cada una con 140 metros cuadrados Construidos tres pisos Amplios espacios Tres habitaciones Zona de estudio Zona de barbecue Y jacuzzi de hidromasajes Cocina integral y un diseño muy moderno Visítanos y conoce el avance de obra Un proyecto HST Arquitectura Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica, formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica, formativa y deportiva Atención Barranca Bermeja Llega lo mejor de la tecnología alemana El paciente ve en la pantalla de que está enfermo y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura Cúrese con solo gotas y cucharadas Con medicina alemana la que te cura en pocas semanas Valor de examen y consulta 50 mil pesos Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia Llame y separe su cita Al 316-827-9046 Alex Alberto García Gotas que curan Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS Contributivo y Subsidiado Ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio Y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios Con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales De gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti Seguimos creciendo Seguimos mejorando Hospital Regional del Magdalena Medio Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas Your Best Choice Education for Science and Investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, Free School, Elementary and High School Your Best Choice Visit us 36º Festival de Acordeones Río Grande La Magdalena Y 4ª Versión Rey de Reyes Patrimonio Cultural de la Nación Barranca Bermeja del 13 al 16 de Octubre Homenaje a Gustavo Barrio Martínez Apoya Ministerio de Cultura Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja Y Gobernación de Santander Parque Residencial Nuevo Horizonte El proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja Parque Residencial Nuevo Horizonte En la zona con más proyección de la ciudad Apartamentos con 2 y 3 habitaciones Parqueadero y excelentes zonas comunes Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer Construye G4 Proyectos ¡Contáctanos! En Financiera como Ultrasan Nos identifica el sentir cooperativo Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente Cuidamos la salud de nuestra gente Y ofrecemos soluciones financieras En Financiera como Ultrasan Somos más que una cooperativa Somos una familia El Liceo Bilingüe Rodolfo E. Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país Una educación para la ciencia y la investigación Salas especializadas Laboratorios de idiomas, química, física, música e informática Inscripciones abiertas A continuación conozca las denuncias de los barranqueños en nuestra sección del reportero ciudadano A la sección del reportero ciudadano llegaron tres denuncias que verán a continuación La primera de ellas la hace un habitante del barrio La Floresta Quien pone en conocimiento la presencia masiva de caracoles africanos en zona verde cerca a la bomba de gasolina Recordemos que esta especie es considerada una plaga debido a su potencial reproductivo Además de representar un riesgo potencial para la salud humana La segunda la hace un ciudadano del barrio Galán Quien manifiesta que los residentes sacan la basura los días y horas correspondientes Para que el carro de recolección se la lleve Pero los habitantes de calle que llegan al sector específicamente en horas de la noche Riegan la basura en las calles Por último nos llega la denuncia de una imprudencia por parte de un motociclista Que además de llevar sobrecupo de dos personas en el vehículo Se moviliza sin los elementos de seguridad obligatorios Poniendo en riesgo la vida no solo de quienes van en la motocicleta Sino también de quienes transitan a su alrededor Haga llegar sus denuncias a reportero ciudadano al 321-481-3015 Y oportunamente serán publicadas Conozca las fechas estipuladas para el pago del aporte monetario Del programa Colombia Mayor correspondiente al mes de septiembre Del 5 al 19 de octubre se estará realizando el pago de la cuota monetaria Correspondiente al mes de septiembre del programa nacional Colombia Mayor Queremos informarle a las personas mayores que se encuentra disponible El pago de la cuota monetaria correspondiente al mes de septiembre A partir del 5 al 19 de octubre en los puntos de pago de la red La Perla Se debe tener en cuenta las medidas de bioseguridad como es el tapabocas También deben llevar la cédula en original Si es el que va a cobrar un tercero por favor llevar las dos cédulas en original El cobro de dicho subsidio se debe realizar en los puntos surred y aliados En el área urbana y rural del distrito presentando la cédula original Y en caso de realizar el cobro a través de terceros debe llevar la autorización correspondiente Recuerde cumplir con las respectivas normas de bioseguridad a la hora de acercarse a las instalaciones de pago Y así contribuir con el cuidado de todos Comandancia del batallón de artillería BACA anuncia que tiene incorporaciones abiertas El teniente coronel Franz Spiner Luna, comandante del batallón de artillería de campaña número 2 Estuvo este jueves en el informativo en las radios de enlace televisión La primera unidad que llegó al territorio se llamó el batallón de contrarrería número 25 Después por la problemática que se presentó en lo de hidrocarburos y la seguridad de Ecopetrol Siendo el activo estratégico más importante del país Crearon lo que ustedes conocen como el PET-7 La siguiente transformación se dio a BAE-7 que es lo que es el más popular Ahí entrando por Puerta Norte Porque en algún momento las instalaciones fueron en el corregimiento del centro Y hoy tiene el nombre de batallón de artillería de campaña número 2 Teniente General Rojas Pinillo El oficial aprovechó para invitar a los jóvenes colombianos a definir su situación militar en el BACA Entonces hemos designado dos suboficiales Nuestro cabo primero Murillo y nuestro cabo primero Cortés Que son los encargados de recibir las llamadas y poderles O poder orientar a estos jóvenes que quieren definir su servicio militar Entonces los números de teléfono son 310-298-7511 310-298-7511 Y 310-20-50-291 El Teniente Coronel Espinel dijo que sus hombres seguirán brindando la seguridad a la ciudadanía de su jurisdicción Se realizó un encuentro denominado Ecopetrol Emprende 2022 en el Centro Comercial San Silvestre En el auditorio del Centro Comercial San Silvestre Se llevó a cabo el encuentro denominado Ecopetrol Emprende 2022 Regional Central Que convoca 162.000 pymes beneficiadas en el Magdalena Medio Y demás actores del territorio Las cuales son claves para el fortalecimiento del tejido empresarial de la región Bueno, en Ecopetrol estamos adelantando el programa de Ecopetrol Emprende Un programa que busca básicamente fortalecer las vocaciones productivas de los territorios Y donde estamos impulsando que esos pequeños emprendimientos y empresas Puedan generar una dinámica económica en las regiones donde operamos Cabe resaltar que este programa cumple con un propósito importante Como es fortalecer modelos de negocio y consolidarlos en el mercado En el Magdalena Medio hemos venido impulsando 264 emprendimientos y pequeñas empresas De las cuales no solamente han podido recibir fortalecimiento a nivel organizacional A nivel empresarial y técnico Sino que también hemos podido darles soluciones Soluciones que están representadas en equipos, en insumos, en materiales Que muy seguramente los llevarán a otro nivel a estos emprendimientos Blanca Cecilia Botello, propietaria del viviero Mandevilla en San Martín Cesar Aseguró que este proyecto ha sido fundamental para avanzar en su negocio Estoy muy agradecida y ha sido muy importante haber sido vinculada a este gran proceso Que es Créame, financiado por Ecopetrol La verdad es que no solamente por las herramientas que hoy me van a entregar Sino también por las capacitaciones que me han dado Ha sido algo muy especial para mí Me ha ayudado mucho y sé que poco a poco me va a ayudar muchísimo más El beneficio que realiza este programa son para 162 empresarios Y emprendedores del mandalena medio A continuación conozca información institucional del proyecto Las Irinfantas El blog del pregonero en el corregimiento El Centro En 90 segundos les contaré que es noticia en nuestro corregimiento El Centro Bienvenidos a Ecopetrol Alparque Y Ecopetrol Alparque llegó al Colegio Blanca Durán de Padilla con buena energía Esta es una actividad que hacemos con niños y con jóvenes De tal forma que a través de actividades lúdico-pedagógicas Podemos contarle a nuestros niños qué es la energía, qué produce la energía Cómo hacemos nuestro trabajo en Ecopetrol Y sobre todo cuáles son las ventajas que trae nuestro proyecto de Ecopetrol a este territorio Aquí los chicos aprenden a través de la lúdica Y los encuentros recreativos y pedagógicos Cómo es el funcionamiento del petróleo y el gas en nuestras vidas Se les explica la nueva forma de adquirir las energías Que Ecopetrol tiene para mitigar el cambio climático Estamos enseñando a los niños cómo cuidar el medio ambiente Y cómo ahorrar agua en nuestras casas Muy buena esta acción que está haciendo Ecopetrol Con los alumnos y la comunidad entera de aquí Del corregimiento El Centro Aquí hay muchas cosas que aprender Pero básicamente hablamos sobre la inversión social que hace en el campo Está bien chévere aprender más cosas Gracias por todo Ecopetrol Por traer acá al colegio Mucha felicidad y mucha energía para nosotros Antes de ir a la pausa los dejamos con información institucional de Ecopetrol En el grupo Ecopetrol usamos nuestra energía para construir un país más próspero Y con mayores oportunidades para todos En un trabajo articulado hemos firmado con autoridades gubernamentales Y con aliados del sector de hidrocarburos Un convenio para pavimentar la vía Que conduce desde Alto Neblinas hasta la vereda Rubiales En el municipio de Puerto Gaitán en el Meta Hoy en día ellos están logrando algo histórico Y que nos va a cambiar la vía al 100% ¿Cómo nos desarrolla esto? Baja costos, baja tiempo Los enfermos no se van a morir en la vía Si no van a llegar a un hospital a que lo atiendan Entonces, claro, esto nos sube el estilo de vida Nos mejora la calidad de vida a todas las comunidades La obra beneficiará a más de 41 mil habitantes Y contará con una inversión aproximada de 512 mil millones de pesos Esta infraestructura vial contribuirá al desarrollo socioeconómico de la región E impulsará su potencial energético, agropecuario y agroindustrial Usemos nuestra energía para construir un país de todos para todos Ecopetrol Eres la energía que impulsa este territorio La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia Por eso, te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad E invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida Se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja En ESA iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región Contigo brilla el magdalena medio y la bella hija del sol En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito en 15 minutos Sin cuota inicial Sin codeudor Sin papeleo Aprovecha nuestros bonos de descuento Hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225 Apreciado docente y o administrativo del Magisterio de Colombia ¡Excelente noticia! LM aseguramos Pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus asegurados y sus familias Abre sus puertas en Barranca Bermeja Ahora nos puede encontrar en el barrio Colombia, calle 50, número 1132, local 2 Puede realizar todos sus trámites de solicitud de pagos por la cobertura contratada Afiliaciones, modificaciones de pólizas Seguro de salud y asesoría de todos los seguros Sin tener que desplazarse hasta otras ciudades El abuso de las bebidas alcohólicas es dañino para la salud El estado de alicoramiento puede llevarte a cometer actos de violencia Agresión física y emocional Y en el peor de los casos, a sufrir accidentes vehiculares Para evitar esto 1. Conoce tus límites 2. Toma con conciencia Saber beber es saber vivir Es un pacto por tu vida y la de quienes te rodean Toma el control de tu vida para que tu consumo sea moderado Y si no puedes controlarlo, busca ayuda en tu red prestadora de servicios de salud Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos Ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios Pulsamos el amor por nuestra tierra La región y la diversificación de nuestra economía A través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial Ayudan a crear mejores condiciones de negocios Y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes Y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Unidos por la competitividad Restaurante Bohemia Gourmet Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio Almuerzos estilo buffet Ofrecemos servicios de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana Bohemia Gourmet Dale un gusto a tu paladar Crediaportes con Ultrasan da el primer paso Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas Convierte tu pasión en una historia de grandes logros Crediaportes con Ultrasan Calle 49, número 1671 Teléfono 602-6959 Liceo Blumwe, Rodolfo y Reinas Your best choice Education for science and investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your best choice Visit us En Proarranca Bermeja con el respaldo de ProColombia Estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior Por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera con Ultrasan Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica, formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica, formativa y deportiva Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla, su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región Y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega la energía deportiva a Enlace Noticias Con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a Energía Solar Escribe al 307-97-6403 Y solicita tu cotización Innova Solar Y mediante un comunicado de prensa Se conoció la salida del jugador Carlos Pérez de Alianza Petrolera Luego de la reunión entre cuerpo técnico Directivos y jugadores de Alianza Petrolera En la mañana de este miércoles Se dieron a conocer decisiones importantes Y cambios que tendrá el plantel Una de ellas se hizo pública Mediante comunicado de prensa Donde se expresa que el jugador Carlos Anderson Pérez Ochoa No continúa en el plantel aurinegro Asimismo, en este documento Se afirma que la decisión Es de mutuo acuerdo Y finaliza con agradecimiento A este jugador Por el tiempo cumplido Con Alianza Petrolera Es de resaltar que Según lo expresado por el presidente Alianza Petrolera En una entrevista dada A un medio de comunicación Se seguirán realizando acciones En pro del equipo Esto con el fin de alejarse De la tabla del descenso Deportivos, el referee Tiene abiertas las inscripciones Para el tercer torneo De empresas y comerciantes Deportivo, el referee Tiene las inscripciones abiertas Para el tercer torneo De empresas y comerciantes El torneo deportivo Se está realizando En la nueva cancha sintética Ubicada detrás del Coliseo Luis F. Castellanos En este momento Estamos iniciando un torneo En la nueva cancha sintética Que está detrás del Coliseo Es el tercer torneo De empresas y comerciantes De Barranca y Armeja Donde tenemos 10 equipos participantes El cual ya iniciamos En la noche anterior Contamos con 10 equipos De los cuales hay 12 equipos De aquí cerca de Barranca Que es Yondó Y la fortuna Esperamos aquellos equipos Que están todavía interesados En participar Pues se acerquen al referee Y retiren la planilla Todavía tenemos grupos disponibles Cabe resaltar Que se cuentan Con 10 equipos participantes De los cuales Hay dos grupos cerca de Barranca Que están participando Como son Yondó Y la fortuna Bueno, los equipos Que pueden participar Cualquier equipo Que cumpla la norma O sea, es abierto Con dos veteranos En la cancha de juego La idea es como para bajarle Un poco el ritmo A ese torneo Porque son torneos Muy, digamos Muy duro Muy competitivo Entonces con esa norma Le bajamos un poco El nivel Al campeonato Pero a pesar de eso Tenemos un buen nivel Donde anoche Se jugaron tres partidos Muy importantes Y la verdad Pues esperamos Aquellos que están interesados En participar En llegar Pues todavía hay cupos Esta nueva cancha sintética Cuenta con un gran espacio Para que las familias Barranqueñas asistan Y disfruten De cada encuentro deportivo Los fines de semana Alianza Petrolera Busca ganar Frente a Santa Fe Esto con el fin De sumar en la tabla De posiciones Y mantenerse alejado De la tabla del descenso Alianza Petrolera Enfrentará Independiente de Santa Fe Este lunes 10 de octubre Este compromiso Se disputará A las 7 y 45 de la noche En el estadio Daniel Villa Zapata Donde el objetivo Alianza Petrolera Se modifica Nosotros iniciamos Con un objetivo propuesto Y era la clasificación Hoy está Esta es muy difícil De conseguirla La verdad Matemáticamente Cambia nuestro objetivo A salvar el descenso Y a tratar de A tratar no De La idea es Alejar al equipo Para el próximo año De De la zona caliente Y estamos en ello Estamos en ello Efectivamente La única forma Que existe Para lograr Estas situaciones Es ganando Y el primer partido Que tenemos que ganar Nosotros es El lunes Aquí contra Santa Fe El plantel El plantel Auri Negro Saldrá a defender Su permanencia En la primera división En la recta final De la fase Del todos contra todos Del segundo semestre De la liga Sabemos de la necesidad Que tenemos De ganar Así que Yo considero Que es importante Partir de una base De la seguridad Porque el equipo Ha ido ganando eso En funcionamiento Es importante Que el equipo Pueda brindarle La seguridad A los jugadores En la parte de adelante Esa tranquilidad Para que ellos Puedan sentirse libres Para que puedan Desplegar toda su condición Su talento Para que puedan encontrar Bien los espacios Dentro de la cancha Así mismo Poder encontrar Esas jugadas Que nos acerquen Más al gol Esperamos nosotros Poder estar Claro Sin poder cometer Tantos errores En la parte de atrás Para que Para que no nos conviertan Y poder estar Lo más tranquilos Y serenos Para poder definir Pienso yo Que este lunes Va a ser importante El trabajo en equipo Pienso yo que Va a ser importante Tener el grupo compacto Para atacar Y para defender Para que seamos sólidos Tanto en defensa Como en ataque Y concretar Las opciones Que tengamos Que es lo que Nos ha costado Los últimos partidos A pesar de que No está actualmente En posición En descenso La máquina amarilla Defenderá la categoría Con toda Y buscará sumar En los cinco juegos Restantes Asimismo Se espera que el portero José Luis Chunga Pueda estar presente En este encuentro Luego de la lesión Que lo mantenía Fuera del juego Y en otro campo Informativo El periodista Pedro Severich Se encuentra Con el artista Vallenato James Álvarez Natural De Barranca Bermeja Para anunciar La llegada De una nueva versión Del festival Vallenato Adelante Pedro Con toda la información Y buenas tardes Saludos Buenas tardes Compañeros en estudios Amables De la audiencia De las noticias Ahora al mediodía Nos encontramos Con James Álvarez Porque en ocho días Comienza la versión Número 36 Del festival De acordeones Del río Magdalena Que es el festival De acordeones De Barranca Bermeja James nos va a hablar Sobre lo que ha sido Su participación En el más reciente Festival El de La Guajira Precisamente En cuna de acordeones Donde se ha coronado Rey de Reyes Escuchemos lo que ha hecho El artista de Barranca Bermeja Bueno Para hacerles una invitación Al Rey de Reyes De Barranca Bermeja Un solito de puya Invito a todos Mis amigos A nivel nacional E internacional Porque acá han venido Gente del extranjero A Barranca Bermeja Los invito Al Rey de Reyes Del acordeón En nuestro festival De Barranca Bermeja Del río grande De La Magdalena Entonces cordialmente Invitados Para esta cuarta versión Del festival Rey de Reyes Los esperamos Le hemos pedido A James Que nos muestre Esa interpretación Que hace De los distintos aires Del paseo De la cumbia Del son Del merengue Hasta de la romanza Que son interpretados En los festivales Y esto es lo que ha hecho En demostración Para toda nuestra audiencia En las noticias Estamos preparados Para el Rey de Reyes De Barranca Bermeja Es un festival Donde La competencia Va a estar Bastante Bastante fuerte Bastante reñida Donde hay acordeoneros Que vienen Muy bien preparados Y que bueno Vulgarmente Hablándolo así Vamos a echar Escandela En esa tarima Muy contento De haber obtenido El logro Del Rey de Reyes En Villanueva La Guajira El cuno De acordeones Es un festival Bastante Duro Bastante difícil Pero que bueno Gloria a Dios Como único representante De Barranca Bermeja Santander Logramos alzarnos Con el título De Rey de Reyes Del acordeón profesional Al lado de Sabier Canmerer Bueno Es James Álvarez Uno de los créditos Que tendrá Barranca Bermeja En competencia Esta vez Acompañará A varios Participantes En Rey de Reyes Y pues se prepara Como tal Para hacer Una excelente presentación Con la cámara De Libardo Rueda Un informe De Pedro Severici Continúan ustedes Con más noticias Gracias Pedro Por su información Buena tarde Y hasta aquí El desarrollo De nuestra información Emisión 12 de mediodía Recuerden Muy puntuales Nuestra próxima cita A las 6 en punto Con más de su interés Hasta pronto Nuestra próxima cita Convierta sus videos A DVD Por tan solo 9.500 pesitos Cada media hora Ahora en enlace Televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622 8095 Se vende apartamento En el condominio San Silvestre Costa de sala Comedor Balcón Cocina integral Patio de ropas Dos habitaciones Y dos baños El edificio cuenta Con las siguientes áreas sociales Gimnasio Zona de juegos Piscina Zona de parrilla Salón social Y garaje Interesados Comunicarse al 310 386 6051 Asesoría de tránsito Asesoría de tránsito Ludwig Merlano Tramitamos licencias De conducción De la segunda A sexta categoría Traspasos Matrícula Todo lo relacionado Con el tránsito Carrera 2 Número 5014 Frente a la tránsito Informes al 312 432 2145 611 6793 Termina de la tránsito Redesos Ham agen Meldas Un 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 Á col Gracias.